Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Acá estamos una vez más los alumnos de Kindo.com, Juan Cruz Mosqueira, Tomás Amigo y Gonzalo Coppola. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, nosotros queríamos, vamos a hablar sobre la historia del fútbol y queríamos proponer el tema sobre los jugadores más históricos, los mejores jugadores con la mejor historia del mundo. Ya sabemos que si hablamos del top 5 de la historia, sabemos que más de la mitad son del siglo pasado. Pero si hablamos del top 3 de la actualidad, del siglo XXI, ¿con quiénes nos quedaríamos como top 3? Porque ya sabemos que el primero es Messi y el segundo es Ronaldo. ¿Quién sería el tercero? Bueno, buenas tardes, Juan, ¿cómo andás? Bueno, antes de arrancar igual, yo quería decir que hay algunos jugadores, algunos cracks que jugaron al principio del siglo, por ejemplo, Ronaldinho, que yo no me veo para hablar de él porque, por ejemplo, yo cuando ya nací, él ya tenía un Balón de Oro, un Mundial, una Champions. Entonces yo elegí un jugador que pude ver, que es un crack del área, un nuevo goleador que mete goles de cualquier forma, de cabeza, de pierna mala, pierna buena, de fuera del área. Y bueno, yo creo que está entre los top 3 jugadores históricos de su selección, la cual es Uruguay. Y sí, estoy hablando de Luis Suárez. Me parece un jugador que sí que es verdad que era no tan técnico como otros, porque alguno me podrá decir, bueno, Neymar era más técnico, jugaba más lindo, pero yo creo que Suárez tiene, además, no solo de cómo jugaba, sino tiene estadísticas muy buenas, jugó en las mejores ligas, jugó en la Premier, jugó en la Liga Española, ganó Champions. Además, con Uruguay hizo grandes cosas también. Uruguay, que es una selección que en el último tiempo no ganó tantas cosas. Ganó una Copa América acá en Argentina, en el Monumental, en 2011, y además es el máximo goleador de la historia de los Mundiales con Uruguay. Bueno, ahora de mi parte me gustaría comentar sobre mi jugador, para mí el tercero, después de Messi y Ronaldo, como dijo Juan Cruz. Yo me gustaría hablar de un jugador que jugó casi toda su carrera en el Barcelona, tiene 16 temporadas. Luego, en 2018, se fue a otro club que queda en Japón. Y sí, estoy hablando de Iniesta, Andrés Iniesta, un jugador que en 16 temporadas logró 9 campeonatos de la Liga Española, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 Ligas de Campeones de Champions y 3 Supercopas de Europa. Claro, también hay que hablar de lo importante que fue Andrés Iniesta para el Mundial 2010. Claramente, es un hecho histórico y el más recordado para todos los españoles. Bueno, sí, a mí me parecen muy buenos jugadores, pero como es de los que yo vi y los que yo más disfruté, yo hablaría, como mi tercero, como es mío, yo hablaría de Juan Román Riquelme. Un jugador, el mejor jugador de la historia de Boca Juniors, ganó 3 Libertadores, 2 Intercontinentales, siendo figura, una contra el Real Madrid, que le dio la asistencia a Palermo para firmar el 2-1, una asistencia que tiró desde atrás de mitad de cancha, que el 9 de Boca supo definir bien. Y nada, sabemos que ganó 3 Libertadores, las Intercontinentales, quedó 4 veces seleccionado como mejor jugador de la Liga Argentina, ganó un Mundial Sub-20, también ganó la Recopa Sudamericana, también 5 títulos en el fútbol argentino y es campeón olímpico. Así que sabemos que él fue un futbolista más que ejemplar para todo el mundo y no podemos olvidar de su magia que tuvo y lo bien que supo tratar la pelota. Bueno, sí, Juan, la verdad que Juan Román Riquelme yo también lo admiro mucho, creo que es uno de los máximos ídolos de la historia de Boca. Pero te quería preguntar vos también, que sos muy fan, ¿qué opinás del paso de Juan Román Riquelme por Europa? Porque se habla mucho de América, todo lo que ganó, pero te quería preguntar por Europa. Sí, bien sabemos que en Europa no ganó el Villarreal, se fue al Barcelona y después se fue al Villarreal, pero sabemos que no ganó nada importante. Lo máximo que llegó fue esa semifinal con el Villarreal, que quedó afuera con el Arsenal por ese penal que erró. Pero sabemos que en el momento que él jugaba, que era a principios del 2000, sabemos que el fútbol argentino tenía otro peso. Estaba muy parecido con el fútbol europeo, ya que, como sabemos, le ganaron al Real Madrid, que siempre fue y va a ser el mejor equipo de la historia. Bueno, sí, pero ahora ya hablamos mucho de delanteros, mediocampistas, jugadores, cracks, pero yo creo que también hay que darle un mérito, un reconocimiento a los mejores arqueros de este siglo XXI, a partir del 2000. Y yo quiero arrancar con nada más y nada menos que Manuel Neuer. Bueno, campeón de todo, campeón de Mundial, de Champions, ganó de todo también en la Bundesliga con el Bayern Múnich, que está ahí desde que empezó a jugar, parece. Además de eso quedó el top 3 Balón de Oro en 2014, detrás nada más y nada menos que de los dos mejores, Messi y Cristiano. Y además de eso tenía un muy buen juego de pies y unos increíbles reflejos. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre Gianluigi Buffon, quien pasó en el Parma, luego pasó por la Juventus, luego por el Paris Saint-Germain, volvió a la Juventus y actualmente sigue jugando en el Parma en la segunda división de Italia. ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? 45 me parece. Bueno, a mí me gustaría hablar del mejor arquero que vi desde que soy chico, que fue Iker Casillas, que no solo ganó el Mundial en el 2010, sino que jugó en el mejor Real Madrid de la historia de los Galácticos y también ganó muchas Champions, siendo tres las que ganó. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. A continuación lo dejamos con una canción bien de cancha para arrancar el fin de semana. Chau, chau. Nos vemos. Muchas gracias. Esta es la cumbia de los trapos.